Ya estamos listos Pueden empezar muchachos Bueno, ¿qué esperas tú de esta macho? Todos juegan mucho, ya han pasado varias veces ¿Qué te parece esta rara situación en un Capu utilizando Dr. Mario? Dr. Mario, bueno, pero creo que lo han estado practicando y les pierdo algunas machos dicen Bueno, yo sé cuáles son esas machos, pero creo que tú también sabes cuáles son No lo mencioné en el stream, pero no se le da a Capu No, pero sí, Capu es una persona que usa muchos personajes, así que realmente no importa el personaje que usa, siempre está jugando bien Es verdad, Capu es una bestia salvada Oliver con Pallotena, se decidió mejor usar Pallotena en vez de Oso, me parece mejor la decisión Y puede jugar un poco más tranquilo con todo el juego Sí, podemos ver a Oliver Kelly VTuber utilizando a Pallotena Sí, tiene tiempo en todo el sector Bueno, es un momento, ¿será que tiene mejor ventaja contra Capu con Pallotena? Sí, Pallotena le ha servido mucho mejor contra el Capu que Bauden Bueno, pues ahí vemos que tiene una gran ventaja Sí, es que Capu cada vez que Oliver le usa la bolsa es que la capucosa es a esa máxima, pero no tiene la letra Bueno, es que juega con solo que bueno Sí, no tiene mucho suerte Ahora Pallotena, así es Bueno, cuando Oliver estaba jugando en San Diego la tenían, pero ni al toque pues A ver, después de tanto tiempo, Oliver también ha mejorado mucho más Sí, es correcto Bueno, podemos ver a un Capu que ya está en 501% Pero es un Dr. Mario, está gordito, está pesadito Sí Es un licenciado manejado a cadáveres Sí, cuesta matar un poco, pero es cuestión de sacar del espacio una buena hecha Alguien que maneja la muerte no le tiene miedo a nada, chavo Es cuestión de una buena hecha de Pallotena que tiene las dos para hacerlo, ¿verdad? Bueno, mi amor Mira, mira Es que le está dejando volver más al stage, pero está lanzando un 6 beat No, no, pero Tiene que lanzarse ahí Eh, Bacar también, que no le iba a ganar Pero decían que eso no le iba a matar Uy, ese óper está cerca No es bueno, pero es que ese óper, ahí está Ahí está, no, no tiene la presentación Tenemos la ventaja en estos juguetes por parte de Oliver con el Zappa Lutena La Big Daddy, Big Mommy Bill de Oliver A ver Sí Es una melancó Acomodado, mira Excelente Bueno, ahí vemos a Oliver Mantener su ventaja alentándole un poquito más de daño acá Sí, sí, sí Aclaro que esas vitaminas ladillan Sí Es la manera en la que rebotan Rebotan mucho más que la bola de fuego de Mari Sí, te suben más No es que te dejan ahí, ese cabezazo Este, la cosa es que No es como el pequito de Mara que te dejan ahí quemadito No, no, eso te hace subir y te dejan fuera de No, lo que pasó Como rebotan, rebotan altísimo Uno no sabe si pasar por debajo o si saltar No, la proyección es cubrirlo usualmente Y el problema es que eso te deja casi no No, 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 no No, no Bien, ahí vemos a Oliver Señor Mantener Oh, buen save Pero Ya otra vez Siento que está en kill por ser Sí Está en kill por siempre O sea De cosas bastante específicas Que son off Pero No va a quedar en el led Pero, o sea, Dr. Mario El porcentaje realmente lo hace muy rápido Así que tampoco O sea, tenemos que tener en cuenta que si Oliver ganó este torneo Vuelve a ser Ahora no se dio un empate De cuatro Un empate íntimulo Sí O sea Este torneo es interesante por eso Porque todos quieren ganar el segundo torneo Pero No solo es más interesante por eso Sino que El primer torneo han contado Para el Smart World Tour Desde Carabobo Sí Esperemos No es lo único, obviamente Esperemos que no sea lo único, obviamente Bueno Pues más ahí que Oliver se precipitó Y regaló un tremendo stop Sí Tenía esa ventaja realmente Pero bueno Y todavía pues Ha tenido facilidad la marcha Se lleva el stop Se lleva el stop Ahí está ahí, ven Acá pudo calmándose un poco No No Vuelve viendo Metalizando el soldado Pero Acá pudo Si te comienes una vez No Si te comienes una vez Acá pudo Sí Yo De repente la pantalla dijo Joder Mero de trasero Sí Bueno Y vemos como le está dando Ah No Otra vez No dije Te equivocas una vez Y capuló otro la hopper Ya no Eso fue Un extrañar list de parte de capuló Ah no Pero ahí está el objetivo Y esos hopper no le están pegando para nada Uy No llegué No llegué Se cagó Sí Se... 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 Se marchó En su lado En su lado Que él llamó Libertad Sí Calmasé un poco De esa macho De verdad O sea le iba bien Pero pues a todos Sí O sea creo que son los nervios Creo que siente la presión de que tal vez La capulación es que él puede ganar a cada punto de estos momentos Es muy probablemente la oportunidad de llegar a su primer torneo en este año No Está cerca Top 8 No Nada Estaba manteniendo el ritmo en el top todo el rato Así que No sería extraño que en algún momento ya recuperaran llegar a ese audio que tanto está esperando Por lo menos este top lo ha estado manteniendose bastante fijo O sea... Él ha estado manteniendose fijo en el top pero ahorita Con tantos cambios que están habiendo Antes por lo menos la gente se preocupaba nada más del top 4 para abajo sabes Ahora nadie puede estar tranquilo porque no sabemos cómo van a hacer esos resultados Incluso los que están afuera del top están jugando muy bien Realmente todo les veo mucha mejoría Por ejemplo yo sé que ahorita no le vi mucha diferencia que el torneo pasado Creo que la gente se está tomando en serio Están echándole bola Creo que ya podríamos decir que ahora sí tienen que tener más miedo y no desfixamos la región más débil Claro ¿Tú él consideras actualmente cuál es la región más débil ahora? Pues ya no sé porque no he visto muchos torneos de afuera Si tuvieras más información de las otras No te dirías Claro Lo que pasa es que como Maracaibo es medio perdido para mí Yo no te acuerdo Claro pero me considero lo así Fuimos a la suerte Y cuántos de nosotros tuvieron casi a entrar al topo? No, definitivamente las más débiles no somos nosotros O sea... A los que... A los que no están en el topo Están peleando cerca del topo Les fue muy bien Bueno, exacto Zorro que fue paciente Sí, Zorro fue paciente Zorro fue paciente Zorro fue paciente Yo sigo por lo menos picado De esas matches que nos acaban de contratar la de IVEX Y eso fue... Un tujo... Sí, pero esas son casi que... Son normales que uno las pierda Pierda contra IVEX Claro, uno igual le hace el esfuerzo por tratar de ganar Obviamente Vamos a ese kilo gracias a IVEX Siento que eso fue una espaguetta Sí, ok Suele pasar con un Dr. Mario ese Y ese va que te pega como un camión ¡A uno! ¡A uno! ¡A uno! ¡A un suicidio! ¡A uno! ¡A un suicidio! ¿A un suicidio de Jotas, muchachos? Bueno, ganó César la primera La chica del suicidio de Jotas Bueno, muchachos, ya nos estamos con el contigo Deberíamos ponerle una bendición por cada suicidio Un shotcito Terminamos borrachos Agrapernado, eh Pero por lo menos, no Vamos a estar aquí en la misma cantidad Esto Está bastante parejo, tal vez O sea, 30% que los separa No es cierto Ganfa la palutena con un solo NET Que te hace prácticamente eso O más, ¿no? Capito tratando de buscarle esos Loles en el Edge Que realmente Oliver no nos está haciendo Uy, muy buena onda un video No, no, pero como podemos ver con Oliver no ha logrado Estar acá prácticamente un empate Prácticamente Le hizo Uuuuuh Muy buena esporte Se está presurando un poco Podemos dar claro que Cap No quiere mantener ese empate cuadro Ni mucho menos dejarlo llevar Que acá llega un empate aquí Capito no quiere perderse nada Y el que gane aquí iría contra Klay Si Klay que ya estaba muy potente ¿Será que veremos a un nuevo rey de SmashGrab? Uuuuuh Está a un nivel muy alto Tienes que pensarte Klay Me le faltaba Klay era eso de ganar su torneo Pero ya que ahora lo hice Menos presión Pero como todo el jugador Tranquilo Realmente esto sigue parejo Porque si el accidente stock logra gastear una vez Es posible Retornar es un poco más fácil de gastear Sí, pero estamos hablando de esta Pero tiene que lograr Sí, tiene que lograr pegarle Klay No, no No, no No, no No Ese es el down Este guita y pega mucho Sí, el down Pero es bastante punishable Si lo falla Bueno Ahí tenía la química Mague Eso pegó Wow Sí, aunque no lo parezca Ese Mague Pega bastante Tienes Es una buena opción Esto le buscaron la cantidad de superarmu que tenía Que Te voy a ser sincero Las patch nos decían Ah bueno Le aumentamos la superarmu a Dr. Mario Bueno Pero podemos ver que por lo menos Capuzzi la vea una match bastante con O sea Yo veo que le buscaron esa superarmu Y yo digo Yo creo que ese tenía superarmu Yo Que lo único que no sabía Baja a Carriera con Oliver ¿De cuánto? 2-0 Ah, para ahí la meta 2-0 por lo que? Capuzzi ¿De qué? Y Oliver de Capuzzi ¿De qué? Capuzzi Capuzzi Tenemos una sorda Pero no solo 2-0 Oliver cambia a Payday a mí Pero ahora vamos a ver porque No lo dejo No lo dejo Eso es No hay No hay No hay 2 golpecitos y ya no estaría bien. Claro, pero lo más probable es que X3 está haciendo jugar con neutral y aprovechar el hecho que se que no sale macho. El que se debe ir a los otros otros porque el problema de su Bowser es que no juega con sus papas. Porque al primero la figura de un juego ganado y después se cumple el suelo. No, pero la peinemita de Oliver es muy buena. Lo que pasa es que no la he usado mucho. Quizás la podría usar un poco más para tenerla mejor. Pero realmente es pago. Ya está. Buen día. Bueno, yo he nos dejado un momentico. Bien, al Foy no le ha quitado el stock todavía. Eh, marico de pan. Si tú no vas a jugar siempre de tu contra tu para perder el juego, tienes que darle espacio. Sí, yo estoy claro. Es que el neutro no da tanto. Este, no, tienes que jugar de... Un poquito sonido. Ah, ya, pero vas a centrarse. Sí, vas a centrarme un poquito a la partida. Este, bueno. Podemos ver que acaba de llegar Blanco. El aprendiz de Oliver en estos momentos. El aprendiz de Oliver y ahora... Bueno, y el hijo de cabrón. La pregunta es que se la toma. Que se practica en el más huevos quizás. Eso no es el problema. Eso se va a dar un poquito a la mano. Este... Si fuera aquel, ¿a quién te escogerías a lo que te haga aquí? Dejen esos temas para otro momento. Dejen eso para el podcast, no para acá. Bueno. ¿Qué iba a decir? Marico... Sí, eso te puso nervioso. No, no, no. No, luego te conté. Marico, ¿qué? Continuemos. Este balón. Sí, sí, la partida. Marico... Verga. Van bastante, loco. Bastante, bastante. No, no. No, no, no. Te voy a decir algo. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Lo que pasa es que el carajo no tiene tanto alcance. Ni está mal. No, sin el cambio personal. No, no. Ahí está. Pero en estos momentos Oliver te ha agarrado ventaja. El carajo... El tema está rápido, pero el carajo es igual para todos. Pero el carajo es igual para todos. Que es peor. Y bueno, la poca ventaja tuvo Oliver en unos momentos. La acaba de perder. Sí, o sea... Oliver es un jugador bastante persigo. No, también. Todos esos jugadores que prefieren ofender antes que... Van estar rotando. Eso no lo entiende muy bien. Bueno, para mí fue un In Miss Input y ya no lo pudo... No, lo cargo demasiado. Pero bueno... Y la vez que desvieras, que ya le hiciste mucho tiempo. No, al cual... Él tiene mucho... Eso es correcto. Él es como un Hegel marico, pero que mata rápido. No mata su... Relativamente fácil. Bueno. La cosa es que bueno, tienes que tener muy buen record y capo lo tiene más o menos... Una semana pero una semana más. Si, si... Si, si, no. Si, no sé. Bueno, ahí está. Ah, no, no. Madax... No, sigue bien. No, no, no. Pitra espira es pitafa ahí. Ok... Si no... Tiene dos kilos en cada teta. Mayra es, claro. No, sí, he vivido. Si, me lo perdoa. No… Por que era es? Bueno... Esto se lo llevó Capu En estos momentos Oliver tiene que hacerse una... Uy, 3-0, ok Está bien, está bien Bueno, en estos momentos tenemos una pasión